La encuesta de remuneración total, TRS, es el estudio salarial anual que realiza Mercer, que reúne la información clave para diseñar un paquete de compensación competitivo en las empresas. Te invitamos a conocer TRS Chile 2020. Hoy más que nunca, las organizaciones necesitan contar con información que les permita gestionar las compensaciones en forma equitativa y competitiva. TRS brinda información certera y robusta para atraer y retener al mejor talento que requiere la organización para cada momento de su ciclo de negocio. La información de TRS permitirá Obtener y realizar comparaciones salariales frente a un mercado selecto Obtener referencia salarial para los cargos tipo de su compañía Evaluar el comportamiento del mercado en los diferentes componentes de la compensación total mediante nuestra ágil herramienta tecnológica WIM que permite obtener reportes personalizados. Atributos de TRS Chile 2020 La encuesta de remuneración total TRS Chile 2020 cuenta con la muestra más grande del mercado con 427 empresas participantes, 9% más que el año 2019. Esta edición presenta 387 nuevas posiciones, entre las cuales encontrarán posiciones de las áreas de digitalización, transformación y agilidad para entender el nuevo contexto laboral. Además, con la edición 2020, los clientes recibirán un reporte complementario COVID-19 que captura los cambios en la gestión de personas que ha traído coronavirus. Estudio TRS 2020